A 49 minutos estamos abriendo el espacio del desayuno. Exactamente, le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Pablo Frolic, el presidente del Consejo Deliberante. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Cómo está el Consejo? Bueno, el jueves tuvo bastante actividad, ¿hubo algo importante así de trascendencia? Fue una... ¿De forma? No, fue una sesión importante, sí, se discutieron bastantes cuestiones, pero me parece que ninguna que... Bueno, ustedes son los que reflejan lo que pasa dentro del recinto y no he visto reflejado en ustedes demasiada trascendencia con lo que fue la sesión. Siempre uno desde adentro vive un microclima que le parece que... Que tal tema puede llegar a ser importante. ¿O que uno como concejal hizo una intervención que fue interesante? Si después no se ve reflejado porque los periodistas... ¿Fue tu caso? No, 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 no. ¿No? No, porque... Sí, quizás lo trascendente del jueves ha sido... Digo que generalmente a todos nos pasa eso, que vivimos un microclima. Un microclima, exacto. Después de un año y medio que el Consejo definió el tema de la calle Larrea, fue todo eso que venía bastante demorado, por así decirlo. Demorado no, analizado. Muy analizado y buscando las alternativas que contemplen lo mejor desde el aspecto técnico y teniendo en cuenta la opinión de los vecinos. Claro, con marchas, contramarchas. Con marchas, contramarchas. Claro, digamos que el análisis inicial no había sido el adecuado a la luz de los resultados actuales. No, tal vez. No había tenido en cuenta la opinión de los vecinos y en cierta forma se fue corrigiendo en este último tiempo. Juan Pablo, ¿qué dejó la visita de la gobernadora del viernes? ¿Pudieron estar? Bueno, ahí en el parque industrial, quienes estaban muy cerca de ella, era muy acotado, pero ¿qué les comentó luego el intendente? Sí, bueno, yo lamentablemente no pude estar, tenía programado por cuestiones de gestión, hacía mucho tiempo que no iba a la plata, generalmente los asuntos que yo manejo tienen plazos, tienen tiempos, tenía que estar en el Instituto de la Vivienda, en la Subsecretaría Social de Tierra, en la Escribanía General de Gobierno. Había programado ya desde el lunes, porque sé que hasta después del 11 de agosto no voy a poder viajar, así que no pude estar presente en ese acto. Lo que sí, por lo que me comentaron, no lo hablé tanto con el intendente porque no tuve tiempo de hablar de este tema, sí de otros temas, es que fue una visita productiva, que hubo una demostración de mucho afecto recíproco entre el intendente y la gobernadora, y que, bueno, una frase que creo que quedó y quedó reflejada en todos los medios, vamos a seguir gobernando por 4 años más la gobernación y Miguel Lungui en la Intendencia de Tandil. Creo que fue un apoyo contundente a los años de gestión, es más, ella lo mencionó como años exitosos de gestión. También, sí, perdón. También ha sido un pronunciamiento dentro de la interna. No, porque ella después se equilibró cuando concretamente le preguntaron por la interna, ella se manifestó en el sentido de que, bueno, que va a haber una interna dentro de Juntos por el Cambio en la ciudad de Tandil y que después del 11 de agosto vamos a estar todos juntos trabajando para consolidar este espacio en el país, en la provincia y en las ciudades Juntos por el Cambio. Pero lo dio como doblemente ganador al doctor Lungui. Digamos, ganador de las PASO y ganador después de la General. Bueno, eso surge de las palabras de ella. Correcto. Juan Pablo... Cuando dice, vamos a gobernar cuatro años más, Miguel Lungui y yo como gobernadora, está dando, está diciendo eso. Exacto. ¿Alguna carpetita le pudo entregar el Intendente o esta vez? Creo que algunas carpetitas. Algunas. ¿Temas no? No, temas no. ¿Temas no? Creo que lo vas a tener al Intendente dentro de dos o tres días, así que él te contará. No, la semana que viene. La semana que viene. Sí, sí. Bueno, ahí le preguntaron. Vamos a tratar, viste que, también lo leí en algún lado, que la misma María Eugenia dice que en algunos actos previo a la realización se reúne con Mauricio Macri para ver cuáles son los discursos de cada uno para no pisarse entre ellos. Claro. En este caso, bueno, trataré de no pisar lo que va a decir el Intendente la semana que viene. Bien. Sí, eso lo dijo después de una situación que se generó acá cuando ella estuvo en el ECO Multimedios, cuando entre Andrea y Rodrigo, o sea, Rodrigo le hace una pregunta y dice, Andrea, era exactamente lo que le iba a preguntar. Y ella, cuando bajábamos luego hacia la planta baja, cuenta en la escalera, dice, eso nos pasa siempre. Dice, me pasan los discursos de Mauricio Macri solo para que yo no diga lo mismo que él. Dice, y a veces yo tengo pensado, yo mi equipo tiene pensado cosas que están en ese discurso. Dice, eso es por trabajar tanto tiempo juntos. Y generalmente el que habla último es el más importante, el que más la gente quiere escuchar. Y si los que hablan antes dicen todo lo que el más importante va a decir, lo dejan sin discurso al más importante. Bueno, es lo que pasa ahí, efectivamente. Así que usted no quiere dejarle sin discurso a Lunghi. Igual Lunghi tiene... Le dejé el pie ahí bien clarito. ¿Cómo están desarrollando esta campaña? Es una campaña bastante particular esta, ¿no? Sí, es una campaña particular porque, bueno, prácticamente ningún espacio va a internas en lo local. Y nosotros sí vamos a una interna en lo local. Donde obviamente, yo lo decía el otro día en un discurso, no somos lo mismo lo que vamos a una interna, porque si no, no iríamos a interna. Fíjate vos que nosotros venimos... No, 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 ningún pero. Nosotros venimos trabajando desde el año 2003, 2004, en la gestión del doctor Lunghi con un equipo que se ha ido consolidando a través del tiempo y que se ha ido renovando y cambiando. No somos los mismos los que estamos trabajando ahora que los que trabajábamos en el gabinete en el año 2004. Por caso, no está más Lindos Fernández, está Claudio Fuentes, no está más Mabel Cocina, está Luciano Jaurei Berri, no está más Mario Sibalieri en obras públicas, está Roberto Guadaña, no está más Spondaburu, está Moyano y Madarieta, no está más Julio Lichiquibetti en desarrollo social, está Alejandra Marcieri, Pablo Sibalieri. Quien es nuestro adversario en la interna, Marcos Nicolini, ingresó en ese equipo en el año 2004, siendo muy joven y como director de personal, tuvo distintos puestos de relevancia, en los cuales lo nombró el doctor Lunghi, secretario de gobierno, jefe de gabinete, presidente del Consejo Deliberante, concejal en la última lista donde encabezaba Miguel Lunghi, el primer candidato era yo, el segundo candidato era Marcos Nicolini. Obviamente es de público conocimiento, en determinados momentos Marcos Nicolini y un grupo de correligionarios que lo acompañan, ellos armaron un Ateneo que lo promocionaron diciendo que era para pensar ideas o políticas de Estado a futuro y que no era una línea interna, bueno, al poco tiempo se transformó en una línea interna que proclamó la precandidatura de Marcos Nicolini. Nosotros seguimos desde el año 2004 con un equipo de trabajo que creo que es un gran equipo de trabajo que ha transformado Tandil, seguimos trabajando con la idea de que Miguel Lunghi tiene que estar dentro de ese proyecto y no fuera de ese proyecto, y bueno, creemos, creo yo personalmente, que la diferencia está en que nosotros seguimos todos trabajando juntos con Lunghi adentro y que a mí me duele que Marcos haya elegido trabajar por fuera de ese proyecto que venimos construyendo desde el año 2004 y con aliados de la oposición como son Nilda Fernández, Juan Urruti, Gustavo Ballén, y que obviamente... ¿Dalesandro? Dalesandro, obviamente son quienes en el año 2005... Ahora, son de la oposición en el Consejo, pero... Son de la oposición en el Consejo... Teóricamente apoyan a María Eugenia Vidal, digo, hablo de Dalesandro que se dice se dice Vidalista de la primera hora. Estamos hablando de que vamos a ir a una interna en el nivel local. En nuestra boleta de Juntos por el Cambio, toda completa y para que la gente la vea... ¿La reparten completa? Sí, por supuesto. Va de izquierda a derecha y tiene en un extremo a Macri, después tiene los candidatos a diputados provincial, nacional, la gobernadora, los candidatos a diputados provinciales y en el otro extremo lo tiene a Miguel Lunghi. Correcto. La otra boleta, la que lleva a Marcos Nicolini, tiene exactamente todo lo mismo, nada más que en este extremo está la foto de Marcos Nicolini. La diferenciación que vos me cortabas, son de la oposición. Sí, son de la oposición. O sea, Nilda Fernández, en el año 2005, cuando Cacho y Quiza iba primero en la lista de candidatos a concejales y la lista resulta ganadora, una tradición indica, y sobre todo dentro del radicalismo, que quien ocupaba ese lugar debía ser presidente del Consejo Deliberante. En ese momento Nilda Fernández se alió con el Frente para la Victoria y aliado con el Frente para la Victoria nos quedamos sin minoría. Quedarnos sin minoría en ese momento significó 100 cuadras menos de pavimento. ¿Por qué? Porque no aprobamos el presupuesto ese año, porque Nilda Fernández, junto con el Frente para la Victoria, no nos votó el presupuesto. Y cuando yo digo no somos lo mismo porque nosotros elegimos estar con Lunghi adentro del proyecto y no con Lunghi afuera del proyecto y mucho menos con Lunghi afuera del proyecto y con los que se fueron en el 2005 adentro. No lo digo en términos peyorativos, lo digo en términos políticos. Yo puedo tener la mejor relación personal desde lo personal con Nilda Fernández o con cualquiera de los que son opositores. De hecho, tengo buena relación personal con Rogelio Iparraguirre, con Facundo Llano, con Gustavo Gallén y con los mismos que son nuestros adversarios internos ahora, Marcos Nicolini, Nora Polich, Gabriel Vallerque o cualquiera de ellos. En términos políticos somos diferentes. En términos políticos nosotros vamos consolidando un proyecto que se está construyendo y que se construyó en Tandil a partir del 2004 y Marcos Nicolini va aliado a un sector que fue oposición que, para poner un solo ejemplo, en el año 2005 nos impidió hacer 100 cuadros de pavimento. Dos o tres cositas. ¿Qué ha tomado ahí Rodolfo? Me duele que Marcos vaya por allí, mi hijo. ¿Le duele por qué? ¿Por la actitud de Marcos? ¿Le duele porque en algún momento se equivocaron ustedes a confiar en Marcos? ¿Por qué es ese dolor? Y lo otro que me hace ruido, ¿tan importante era Nilda Fernández? ¿100 cuadras menos de pavimento le costó a Tandil su decisión? A la oposición de ese momento. La oposición de ese momento hizo que no se apruebe el presupuesto. Y el presupuesto de ese año contemplaba la realización de 100 cuadras de pavimento, entre otras cosas. ¿Y el dolor? Por supuesto que me duele, porque veníamos trabajando juntos hasta hace un año y medio, y porque en determinado momento se formó el Ateneo, la verdad yo no recibí ninguna invitación para participar en el Ateneo. ¿Hubiera sido? Bueno, hubiese indagado un poco más si era en realidad una plataforma electoral o no. No me parece mal que se forme un Ateneo, en tanto y en cuanto a los 6, 8 meses no se diga que es un Ateneo para lanzar una precandidatura. Bueno, ya se veía venir, Juan Pablo, no hay que ser muy sagaz. Hasta yo me di cuenta. Mirá vos. Mirá que esto... Yo hablo de lo que se dijo. Ah, está bien, está bien. No de lo que yo presumo. Pero los políticos saben leer entre líneas. Bueno, pero te dolió, digamos. Me dolió, sí. Estás dolió por eso. Estás dolió. Sí. Me dolió y me dolió porque me venía doliendo un poco antes en una asamblea que se hizo en el comité previo a las elecciones del 2017 donde debíamos decidir algunas cuestiones y yo en el bloque las venía charlando y manifestando mi parecer cotidianamente en ese ámbito y bueno, a esa asamblea después sorpresivamente, sorpresivamente para mí, no lo intuí para nada, se ausentaron el grupo este que después formó el Ateneo y se los dije personalmente y se los reiteré en muchísimas oportunidades que me había sentido dolido, que me había molestado que no hayan advertido, por lo menos a mí, que formaba parte de ese bloque, que no iban a concurrir a esa asamblea. ¿Se siente traicionado? No, 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 la palabra no es traición para nada. Es dolor porque uno viene trabajando junto, viene trabajando todos los días y bueno, yo trato de... o tal vez soy demasiado inocente y digo todo lo que pienso en cualquier lugar. Juan Pablo, ¿y se complicó la tarea dentro del bloque con esto? O dentro del Consejo, vos estás arriba del bloque, digamos, por ser presidente, pero dentro del bloque obviamente tenés la temperatura, el timing, ¿estimás que se complicó a partir de esta decisión de Marcos? No, afortunadamente no, en ese sentido se ha mantenido una coherencia, creo que bajo la conducción del bloque por parte de Mario Sivalieri se ha sabido mantener una cohesión del grupo si algunos roces han existido. Bueno, de hecho hay cosas que tuvieron que levantarse y no tratarse porque no se contaba con todos los votos del bloque. Pero bueno, eso es cuando yo digo no somos lo mismo y no somos lo mismo. Vamos a una interna, somos los únicos que vamos a una interna, tenemos una boleta que hasta en los colores es exactamente igual, pero en uno de los extremos, en el extremo este de la boleta, está Lunghi. Y yo te digo por qué traje las boletas y las quiero mostrar, porque te hablaba al principio del microclima del Consejo Deliberante. También hay otro microclima de las elecciones, de las primarias y después de las generales. Todos nosotros que estamos acá, estamos en un microclima que creemos que todo el mundo está pensando en las elecciones que se vienen el 11 de agosto. Y la verdad que yo creo que el 90% de la población sabe que el 11 de agosto hay que ir a votar, pero no está pensando ni todavía tiene recontra decidido. Y termina decidido el mismo día. Claro, y entonces recién ahora está empezando a mirar, recién ahora está empezando a mirar, a ver cómo es la boleta, a ver quiénes van. Y algunos preguntan, pero cómo es, no es que Lunghi y Nicolini están juntos, ¿por qué van separados o están todos juntos? ¿Es lo mismo meter una boleta que la otra? Porque yo quiero apoyar a Vidal, pero no es lo mismo. O sea, hay dos boletas que son todas iguales, pero en uno de los extremos está Lunghi. Y en el otro de los extremos, en otra de las boletas, en el extremo está Nicolini. Entonces, a ese 90% de la población que recién hoy o ayer o mañana va a empezar a mirar para empezar a definir su voto, yo lo que les pido es que se fijen bien, en el extremo de la boleta, en lo único que hay internas, en Juntos por el Cambio, es en el orden local. En todo lo demás se vota exactamente igual. Pero en el extremo local, si lo quieren apoyar al doctor Lunghi, por lo que consideren, yo voy a decir después, si me permitís, por qué creo que hay que votarlo al doctor Lunghi, tienen que buscarlo en la fotito que está acá en este extremo. Está el doctor Juan Pablo Frolic con nosotros, le dejo una pregunta para el próximo bloque que no tiene que ver con lo que él anticipó. Mi pregunta es, ¿lo imagina o se imagina enfrentando a Nicolini en un aspaso dentro de cuatro años? Seguimos compartiendo el desayuno con el doctor Juan Pablo Frolic, ya se nos acortan los tiempos, la pregunta que había quedado es, ¿podría enfrentar, supongamos que Nicolini no le gane a Lunghi en estas elecciones, pero queda de alguna manera como un hombre para dentro de cuatro años? ¿Usted lo enfrentaría a Nicolini en unas internas pensando en la candidatura de intendente dentro de cuatro años? La verdad, una pregunta bastante incómoda. Faltan casi tres meses para las generales. No califican la pregunta. Sí, no, porque ustedes nos califican a nosotros, yo califico la pregunta. Me parece que es cuatro años, es muchísimo tiempo. Qué buena respuesta de político para el Barilo. Me parece que la gente, si yo contesto, lo que vos me estás preguntando, es decir, esto es tan... Perfecto, ¿puedo reformularla? ¿Le gustaría ser intendente algún día? Me gustaría ser intendente algún día. Perfecto. Como sé que a muchos de nuestro espacio, de nuestro proyecto de transformación de Tandil, le gustaría a Mario Sibalieri, a Matías Sibale, mi pollo, lo dije una vez, Luciano Grasso, no sé si le gustaría. Te digo, dentro de nuestro... Me gusta, Luciano, me parece una persona con muchísima capacidad. Bueno, de hecho, no de gusto, está como director nacional el de salud mental. Me parece que dentro de cuatro años se verá. Ahora no estoy pensando en los cuatro años, ahora estoy pensando en quién va a gobernar Tandil en los próximos cuatro años. Y para mí, una cuestión fundamental a tener en cuenta es la previsibilidad en estos cuatro años que vienen para un gobierno municipal, que está inserto en un contexto provincial y nacional donde existen muchas dificultades. Entonces, ¿quién mejor si no Miguel Lungui, que tiene un equipo que está formado y consolidado a través de los años, que tiene, como lo dice él mismo, Miguel tiene ganas, Miguel tiene fuerza, tiene equipo y tiene ideas. Tiene ganas, todos lo vemos, tiene fuerza. Ustedes lo ven, las ganas y la fuerza de Miguel, trabajando los sábados, trabajando los domingos, yendo a ver una obra, aunque sea un día feriado, yendo al hospital a las siete y media de la mañana para ver si hay alguna dificultad. Yo veo a un Lungui con exactamente las mismas fuerzas con que lo veía en el año 2003. Y creo que esa previsibilidad que da un intendente con presencia, un intendente que ha transformado la ciudad con un equipo de gobierno sólido, es lo que obviamente pretendo para los cuatro próximos años en nuestra ciudad. Después, el 2023, lo veremos cuando llegue el 2023. Bueno doctor, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. El doctor Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo Deliberante, candidato en primer término por la lista de Lungui, precisamente al Consejo, y además el vocero de la campaña, que está desplegando en este momento la boleta, completa, para los que la están entregando completa, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Sí? Pregunto porque por ahí había algunas dudas. Anduvieron todos en el mismo lugar, ¿eh? ¿Eh? Todos en el mismo lugar, en el mismo fondo tienen todos. ¿En los colores? Claro, los colores. Ah, porque eso es Photoshop, eso lo han acomodado. Sí, sí. O sea, está la figura de cada uno de los que encabeza y detrás una especie de... Me han criticado en alguna foto que aparece por las redes sociales, porque dice que tengo Photoshop y que tengo pancita. A ver, alguien por ahí. No, yo no aparezco, no, no, en una publicidad. Pensaba que acá. Alguien que me gasta, qué sé yo. Bien. Que la gente es mala, ¿eh? No, no, qué sé yo. Y uno tiene panza, tiene panza, ¿qué va a ser? Gracias, Juan Pablo. Chau, tal vez. El doctor Juan Pablo Frolic. Reservos acumuladas. Nosotros vamos a la...